Por las rutas del recuerdo Poco a poco van marchitando ¿Quién será de la flaquita que tiene 15 años, Javier? Pretenciosa o a tu queña Dime si en verdad me quieres ¿Quién será cargo el día que te mueras? Sin dudar de mi cariño No retengas el decirme Si supieras las cosas que he pasado Las cosas que he hecho Comprenderías mi dolor Tragos amargos Días oscuros Abandonar a mi triste suerte Y por eso digo pobre juventud ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Señorita cantinera No me pongas ese disco Sácame ese disco que me hace recordar Y yo me encuentro ya partiendo Con el corazón querido El gallo con tanta pluma Ningún provecho no tiene El hombre con su trabajo Mantiene dos, tres mujeres ¡Fueltacita, fueltacita! El gallo con tanta pluma Ningún provecho no tiene El hombre con su trabajo Mantiene suegra y cuñada Vaya Javier Y nos vamos a Cochamarca Y a Nubanya ¿Oyó? ¡Churi! Eladio Dolores Antonio Jiménez ¡Con cariño! Y allí están bailando Wilfred Aguiza y esposa Daisy Y sus queridos hijos Villita Daniela Y la gente de Andajes Michelle Matos Henry Médico Kelly Médico Relly Bernabé Y toda la juventud de Andajes Semejante guarahoras Y allí está tomando su chavita Loco Alex Alberto Lo vamos a vermosa foto de Huatrasca de Yauyos Vamos Jadicho, vamos Jadicho Recoge esa cajita de cerveza que hay viendo los amigos Tú estarás gozando Tú estarás bailando Mientras yo solo sufriendo Por tu cariño mentirosa ¡Judita más y más y más y más! Tú estarás gozando Tú estarás bailando Mientras yo solo sufriendo Por tu cariño mentirosa El sello de las estrellas se llama Satundo Producciones Mira como baila Claudio Belabendi Juber Belabendi Edgar Belabendi Allá en Calpa y Nata Con cariño Mira como toca Silvio Mira como toca Silvio Mira como toca Silvio Y la orquesta Super, super revelación Super, super revelación Super, super revelación Del folclor